Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Zelensky aseguró que se reunirá con Putin para poner fin al conflicto. El presidente ucraniano, dirigiéndose por enlace de video a una audiencia en el Foro Económico Mundial de Davos, dijo también que organizar cualquier tipo de conversaciones con Moscú es cada vez más difícil a la luz de lo que son pruebas de las acciones rusas contra los civiles. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. En el día 89 de la invasión rusa de Ucrania, el número de refugiados en el mundo, sobre todo por este conflicto, se ha disparado ya hasta los 100 millones de personas, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Mientras el número de refugiados y desplazados sigue aumentando en Ucrania hasta alcanzar ya los 14 millones, más de la cuarta parte de la población, los combates continúan. Las tropas rusas se preparan para retomar la ofensiva hacia Slovyansk en la región de Donetsk y arremeten sin descanso varias localidades en la de Lungask para tratar de envolver Severodonetsk. En Washington se celebra una conferencia virtual de ministros de defensa para continuar los esfuerzos de ayuda militar a Ucrania y en la localidad suiza de Davos, donde este lunes comienza su foro económico anual. Las miradas estarán centradas también en Ucrania con la prevista intervención por teleconferencia del presidente de ese país, Zelensky. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta, compartir a través de las redes sociales también para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. Biden sobre que Washington respondería militarmente si China invade Taiwán y desde la Casa Blanca advierten que la política estadounidense hacia Taiwán no ha cambiado. China no ha tardado en responder a las sorpresivas declaraciones realizadas por el presidente de Estados Unidos Joe Biden este lunes durante su visita a Tokio. Beijing asegura que Washington está jugando con fuego. La afirmación del presidente Biden es una de las declaraciones más contundentes de apoyo a Taiwán en décadas, aunque no es la primera vez que lo hace. El mandatario aseguró que Estados Unidos está comprometido a involucrarse militarmente si China invadiera a Taiwán. Apoyamos firmemente a Japón y a otras naciones para que eso no suceda. Mi expectativa es que no sucederá, no se intentará. Y mi expectativa es que mucho depende de qué tan fuerte el mundo deje en claro que ese tipo de acción resultará en la desaprobación a largo plazo por parte del resto de la comunidad. Biden habló en esos términos durante una conferencia de prensa en Tokio, tras reunirse con el primer ministro de Japón. Lo hizo haciendo un paralelismo con la actual invasión rusa a Ucrania. Su declaración tuvo una reacción inmediata de China, que mostró oposición contundente. Taiwán es una parte inalienable del territorio de China. La cuestión de Taiwán es puramente un asunto interno de China, que no admite interferencias externas. No hay lugar para compromisos o concesiones cuando se trata de los intereses centrales de China de soberanía nacional e integridad territorial. La Casa Blanca intentó despejar la avalancha de reacciones que desató el comentario. Un funcionario comentó en condición de anonimato que Estados Unidos mantiene lo acordado en su política una sola China, según la cual Washington mantiene relaciones diplomáticas formales solamente con Beijing. Durante décadas, Estados Unidos no ha aclarado cómo respondería ante una posible invasión china a Taiwán. Líderes regionales han mostrado preocupación por la ventaja militar de Pekín, sobre todo tras la agresión rusa a Ucrania. Jorge Agobian posee América. Durante su visita a Tokio, Biden lanzó un nuevo tratado comercial cuyo objetivo es reducir la influencia económica de China. Y en el marco de esa visita hizo unas declaraciones que pillaron a muchos por sorpresa que Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán si China intenta tomar el país por la fuerza. La Casa Blanca se ha visto obligada a aclarar esos comentarios. Vamos ahora hasta Washington. Allí se encuentra Ione Molinares. Muy buenas noches, Ione. Pillaron a muchos por sorpresa estos comentarios del presidente. Sí, bueno, los primeros sorprendidos, Ana María, ¿cómo estás? Los primeros sorprendidos fueron los mismos asesores del presidente Biden, que salieron inmediatamente a tratar de aclararle a los reporteros lo que el presidente había intentado decir, reafirmando que Estados Unidos sí mantiene esta política de una sola China, pero que tal vez el presidente, que realmente el presidente a lo que se estaba refiriendo era mantener la misma asistencia que está entregando a Ucrania, que está siendo invadida por Rusia. Esa era la idea. Y sin embargo, pues eso no aplacó la cantidad de comentarios, porque esta no es la primera vez que Biden hace un comentario muy parecido. Por eso muchos se preguntan si en realidad está cambiando esta estrategia o esta ambigüedad estratégica, como se llama aquí en Washington, en el que sí, Estados Unidos reconoce que China considere que hay un solo gobierno, pero no acepta la idea o no termina o no le da la razón a China de que, pues, Beijing dice que tiene todo el control de territorios, incluyendo el de Taiwán. Entonces, en estar en la mitad es lo que ha mantenido Estados Unidos hace mucho tiempo en ese sentido. Y sin embargo, pues, el presidente Biden hoy cambió un poco esa idea y muchos se preguntan realmente si hay un cambio realmente de, o digamos, alguna dirección. Aquí en el Congreso también las reacciones son bastante, digamos, hacia respaldar al presidente y muy interesante de parte de la oposición. Te voy a contar eso, cómo es la reacción aquí en Washington, después de que escuchemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que levantó tanto polvo político aquí en Washington. No quería involucrarse en el conflicto de Ucrania por razones obvias. ¿Está dispuesto a involucrarse militarmente para defender a Taiwán si se llega a eso? Sí. ¿Lo está? Ese es un compromiso que hicimos. Estamos de acuerdo con la política de una sola China. Lo firmamos. Todos los acuerdos relacionados se hicieron a partir de ahí. Pero la idea de que eso puede tomarse por la fuerza, simplemente tomarse por la fuerza, no solo no es apropiada, trastornaría toda la región y sería otra acción similar a lo que sucedió en Ucrania. Pues esas palabras fueron las que cambiaron mucho de lo que el presidente quería hacer y era destacar la parte comercial, los acuerdos que se están realizando, el destacar, digamos, el revivir la alianza con países de Asia y buscar cómo contener la avanzada que China ha venido adelantando en los últimos años. Pero estas palabras obviamente cambiaron muchas cosas. Estas tensiones entre China y Taiwán llevan larga data y además China reaccionó bastante mal. Muy molesto con las palabras del presidente Biden. Pero aquí en Washington la idea es otra. Especialmente la oposición hemos escuchado y visto declaraciones de senadores especialmente apoyando, de la Partido Republicano apoyando a Biden. Ellos dicen que ya es el momento de dejar de estar en la mitad, ni sí ni no, y tomar una acción específica, una posición importante y enfrentar directamente a China. Pero no es lo mismo para Asia, para Estados Unidos, Asia y especialmente China. Es una región muy importante y el gobierno del presidente Biden ha considerado siempre China como el enemigo más importante en el escenario mundial. Así que pues todos esos elementos están ahí. A ver cómo le va Biden cuando regrese y cómo va a reaccionar, cómo va a responder cuando salga ya, cuando termine su gira por Asia. Ana María. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.